Es una victoria bastante maravillosa para nosotros, nos sigue dando la aspiración y el sueño de lo que queremos que es estar en la final. Un partido donde un rival nos incomodó bastante, fue a Guerrillo, luchador, por momentos nos cogió mucho la pelota y nos hizo ver mal, pero bueno, la jerarquía de nuestro equipo dio para que queramos convertir tres goles y nos diera esa tranquilidad y ahora nos toca recuperar a nuestros jugadores e ir a pensar en lo que va a ser Cartagena. Sí, claro, yo hoy se acaba el torneo, soy el líder y voy a la final, ahorita me toca ir a defender ese cupo a la final, a Cartagena, somos dos equipos muy buenos, por eso estamos peleando en estos momentos ese cupo, esperamos que nuestro equipo esté al nivel de lo que va a ser el domingo y poder venir de nuevo acá a jugar la final.